Esta es una sala de la sede de la Filarmónica de Leópolis, donde se trabaja contrarreloj para digitalizar todas las partituras de compositores ucranianos para salvar la música de la guerra. Ante el temor de ser destruidos por los bombardeos rusos, miembros de la Filarmónica de esta ciudad ucraniana protegen así su patrimonio cultural. En la segunda planta del edificio de la Filarmónica de principios del siglo XIX, en pleno centro de Leópolis, hay una pequeña habitación donde se apilan las partituras antiguas en cajas y en estanterías, con un solo ordenador donde se vigila la digitalización de esta música clásica. Ahora transcriben tres veces más de lo que digitalizaban antes de la invasión rusa que empezó el pasado 24 de febrero. En una semana han logrado ponerse manos al teclado con al menos 16 compositores, con músicos que al ya no tener trabajo acuden a la ayuda de este proceso. Aunque también tienen otro tema prioritario, ayudar a los refugiados y proteger el centro histórico de Leópolis, incluido como patrimonio mundial de la UNESCO desde 1998 por su tejido urbano y arquitectura.